Continúan los banderazos de obra en las colonias más vulnerables de Tehuacán. La Colonia Santa Cecilia de la Junta Auxiliar de San Lorenzo de Teotipilco no fue la excepción, ya que específicamente en la calle 5 de Mayo recibió a las autoridades municipales encabezadas por Ernestina Fernández Méndez. Darles respuesta a sus peticiones de ustedes. Yo sé que nos hace falta mucho, porque nuestras calles, colonias y juntas auxiliares, inspectorías, necesitan mucho de nosotros como servidores públicos. Hay muchísimo que hacer, ya pasamos ocho meses, nos restan cuatro años, seguir avanzando por nuestra gente que más lo necesita. Mientras tanto, el presidente de dicha colonia agradeció públicamente el apoyo recibido. Muchísimas gracias por acordarse de nosotros, yo creo en su campaña, lo que prometió, ahora lo está cumpliendo. ¿Verdad vecinos? Démonos un fuerte aplauso a nuestra presidenta. Gracias, gracias señora presidenta, bienvenida a esta colonia. La alcaldesa señaló que después de ocho meses al frente de la administración, solo la ciudadanía puede calificar su trabajo. Yo como servidor público, mi responsabilidad es mucha con todo mi equipo de trabajo, y seguir, yo no me puedo calificar, los que me van a calificar son los ciudadanos, porque yo no me puedo decir yo merezco, no, es la gente. Ellos son los que tienen que responder hacia nosotros cómo estamos avanzando y cómo estamos trabajando. Para Meganoticias, Arturo Carrera.